¿Una vez oí un comentario? Este niño, Diego. ¿Qué pasa con Diego? Él es hijo de Tito. Por supuesto que no. ¿Quién es el padre de ese niño, Odia? No comprendo esa pregunta, señor Clemente. Ni le estoy pidiendo que la comprenda. Te estoy pidiendo, por favor, que me la respondas. ¿Quién es el padre de ese niño? Esta casa no está completa. No está completa hasta el tanto no desaparezca por completo el recuerdo de su mujer. Y claro que voy a ir hacia el afile. Mañana estaré aquí. Mañana es el concurso y hay que estar listo para mañana. ¿Estará listo para mañana? Claro que sí. Eso puede jurarlo. Los invitados los verán. Ellos los verán. Yo no quiero un cuchillo sobre mí. Yo no quiero fracasar todos los meses. Yo no quiero eso, Tito. Todo va a ir bien. Pero estabas perdido. Mucho trabajo, doña Lucía. Gracias. ¿Qué sabes de Olvín? Ah, anoche me llamó por teléfono. Sí, qué bien. ¿Y cómo está? Bien, le mando muchos saludos. Me dijo que hoy le enviaba a Dieguito unas cositas. Ajá. Mira, David. Nosotros no hemos hablado de esto, pero... Ay, hijo. ¿Por qué tu mamá se fue tan repentinamente? Es que a ella no le gusta vivir aquí, señora Lucía. Mira, mi mamá es una mujer sumamente nerviosa. Cuando nos vinimos para acá, para la capital, el compromiso fue que tan pronto yo me graduara, nos iríamos de nuevo. Pero todavía te falta para graduar. Ajá. Me falta un año. ¿Y después que te gradúes, te vas? No. Yo me voy cuando su hija esté en libertad. Ese es mi plazo. Ay, David. Tengo muchas esperanzas, vieja. Muchas esperanzas. ¿Y vas a dejar sola a Olvido? No, no. Voy para allá cada quince días. Pero estás viviendo solo, hijo. Bueno, señora Lucía, mire, yo le voy a ser franco. Yo no sé por qué mamá se fue para allá. Realmente no lo sé. Con exactitud no sé qué es lo que le pasa. Hay algo, ¿eh? Hay algo como un rechazo. Algo que yo sinceramente no sabría definir qué es. ¿Sabe? Yo me sentía muy contento cuando ella venía para acá para esta casa. Porque mi mamá, que Dios recuerde, nunca, nunca había estado tan encareñada por alguien como por el hijo de Gabriela. Sí, yo también lo sentía así, como tú dices. Pero, escúchame, David. Bueno, yo no sé lo que te voy a decir, si guarda relación o ni siquiera sé si hago bien. Pero unos días antes de que tu mamá se fuera, estuvo en esta casa un hombre preguntando por ella. ¿Qué? Mira, mi amor, yo te ruego que no lo vayas a comentar con olvido. Pero ese hombre era Martín Clemente. Martín Clemente. Bueno, ella me contó, ¿no?, de que lo había conocido hace tiempo. Ay, pero no sé, mi mamá, a mí siempre me quedó algo por dentro, así como, como una duda. Porque, David, después de todo lo que ha pasado, ¿por qué tenía que venir a esta casa Martín Clemente a preguntar por tu mamá? ¿Por qué le interesa esa partida de nacimiento, señor Clemente? Bueno, esa persona fue empleada en mi empresa. Y ustedes quieren ayudarla. Exactamente. ¿Cómo me dijo que se llamaba el niño? Diego. ¿Apellido? Supongo que... Suárez. Sí. Suárez Diego. Aquí está. Sí, aquí está. ¿Qué dato me dijo que le interesaba, señor? El nombre del padre. ¿Directora? Sí. ¿Los invitados cuándo van a llegar? Bueno, yo supongo que un poco antes de que empiece el acto. ¿Estás segura, Gabriela, que quieres participar? Estoy aquí, ¿no? Si no estás segura, no importa. Tu traje le puede desfilar cualquier otra interna. ¿Por qué? Te lo dije. Invité a la señora Clemente. ¿A la señora Clemente nada más? Bueno, y quizás también venga el señor Clemente. Tiene que venir. Tú no vas a hacer nada, ¿no? Tú vas a desfilar tu traje y se acabó. Así es, directora. Yo no voy a hacer nada. Sí, aquí está. ¿Qué dato me dijo que le interesaba, señor? El nombre del padre. No. No existe ese nombre aquí, señor. ¿Cómo tiene que estar? No, mire, la partida a ver se hizo en el instituto penitenciario. Y el niño fue presentado por su madre, Gabriela Suárez. De padre desconocido. El nombre de Aníbal Ortega no aparece en ninguna parte. A ver. No, no. No existe ese nombre, señor. Padre desconocido. No figura el nombre del padre en la partida. Eso significa... Eso significa que la señora Gabriela Suárez desconoce quién es el padre. O sencillamente se negó a decir su nombre. Mire, yo no le digo que esto ocurra con mucha frecuencia. Pero tampoco es extraño. ¿Y el padre? Sí. Ese es el nombre del niño. ¿Y no hay algún otro documento? Bueno, en la maternidad llevan un registro. Allí nació el niño. Pero no creo que consigan otros datos. Bueno, supongo que eso es todo. Muchas gracias. Señor, señor Clemente, ¿usted conoce al padre del niño? No. Porque en caso de conocerlo, usted puede solicitar una rectificación de partida. Muchas gracias. Eso es un problema que pasó hace algunos años. Y si conoce a la señora Suárez, Gabriela Suárez, convénzala de que diga el nombre del padre de esa criatura. ¿Por? Bueno, es que es terrible para una persona buscar su partida y encontrarse con que el padre no existe. Es distinto a que lo haya abandonado. Pero eso es horrible. Sí, ¿verdad? Bueno, encantado, señorita. Ha sido muy amable. Por supuesto, tema de esta pedirle discreción. No es conveniente que se sepa que yo estuve por aquí. Sí, lo comprendo, señor Clemente. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Gabriela, mi amor, las muchachas y yo te deseamos mucha, pero mucha suerte. Gracias. ¿Verdad, muchachas? Sí, muchas gracias a todas. Mucha suerte. Igualmente. Suerte. Suerte. Y te vayas bien. Gracias. Gabriela, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gabriela, acecho y acecho ya se traje varias veces. Es que quiero hacerlo distinto. Pero mirátele al espejo y si saldrás de dudas. No, no, eso no es lo que quiero. El problema no son las medidas. ¿Y qué entonces? Me gustaría subirle un poco más el cuello. ¿No cree? No toques más, está precioso. ¿Usted cree? Lo único que siempre pensé es que iba a ser un traje de novia. Pensé que ibas a hacer un vestido de noche. No, no. Esto es lo que quiero. Exactamente esto. Gabriela. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? Al escenario. Vamos rápido. Bueno. Bueno. Es más que ya casi terminamos con la exposición de la ropa. La infantil, la maternal y todo lo que debe decir. ¿Puedo ver? No, ahora no. Primero vamos a organizar esto. Muchachas, por favor, quiero hablar con ustedes. Yo voy a ser de maestra de ceremonia. Voy a estar allí. Las voy a ir llamando una por una. Cuando oigan la música, ustedes salen. ¿Bien? Permiso, directora. Muchachas, aquí les traje café. Margarita, por favor, deja el café. Mira, en una hora viene la comida. Margarita, por favor. Bien, entonces ahora yo quiero que ustedes suban allí y se paren para que puedan ver cómo vamos a hacerlo. Gabriela, ¿tú me puedes servir de muestra? Sí, sí, claro. ¿En dónde nos vamos a colocar? Que colocan allí y esperan un sorteo para que cada una salga. ¿Está bien? Gabriela, tú vas a estar adentro y me vas a oír escuchar a mí. Cuando yo te diga Gabriela Suárez, tú sales, ¿de acuerdo? Margarita, por favor. Margarita, deja ese café, no desordenes más. Y es que yo no voy a desfilar, pues. ¿Y qué fue? ¿De qué se ríen? Si yo desfilo, gano. Margarita, sales inmediatamente de él. Está bien, director. Está bien. Bueno, tranquilas, ¿ok? Gabriela, vas a estar adentro. Voy a decir, Gabriela Suárez luce un vestido diseñado por ellas. Les presento a Gabriela Suárez. Tú sales, ¿de acuerdo? Pasa atrás, por favor. Pablo, ¿la música está lista? ¡Listo! Bien. ¡Luz! ¡Dibujo! ¡Silencio! ¡Refletor! Gabriela, ¿estás pendiente? Gabriela Suárez nos luce un traje diseñado por ella misma. Les presento a Gabriela Suárez. ¡Gabriela, sal! Usted me dijo que saliera con la música. ¡Ahí va la música! Ahí está la música. Ya. Salta. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor, silencio! ¿Por dónde camino, directora? Observen bien. Como lo hizo Gabriela, está muy bien. Continúalo así. Sigues en línea recta hasta llegar al prosenio. Ahí das una vuelta y te acercas un poquito más al final. Adelante. Al llegar aquí te detienes lo suficiente como para que esas sillas que estén ahí, las que tienen la tarjeta, las estás viendo. Sí. Ok. Ahí va a estar el jurado, que te tiene que detallar el traje. ¿Ven? Sí, está bien. Ok. ¿Pasa algo? No. No, no. No pasa nada. ¿De verdad? De verdad. Me alegro. Doctora Carreño, por favor. Sí, dime. ¿Se acuerda lo que le dije hace unos días? ¿Sobre? Que no me llamara por... por Gabriela Suárez. Ya me acuerdo. Es que te lo juro que la había olvidado. ¿Cómo fue que me dijiste que te llamara? Angélica. Angélica... Angélica Márquez. Sí, Angélica Márquez. Está bien. No te preocupes, te llamaré así. Gerardo, quiero que vayas a buscar a papá al aeropuerto. Debe llegar a eso de las cinco. Sí, señor Clemente. Ahora lleva a Grecia a la casa. Quiero que organice la biblioteca hoy mismo. De acuerdo, señor. Habla con Eleonora. Todo lo que es correspondencia, cumpleaños de toda la gente que está en el archivo, invitaciones, pésame, contéstame todo eso, por favor. ¿Ya Eleonora te dio el archivo privado? Sí, señor. Romerito, llámate a Romerito. Romerito. Sí, señor Clemente, dígame. Romerito, ayuda a Grecia a meter todas las cosas del archivo en el automóvil. Gerardo la va a llevar a la casa. Me voy contigo, Romerito. Sí. Señor Clemente, ¿Puedo meter la pata si me atrevo a decirle una cosa que no debo? ¿Qué es? Esa jefatura a la que fuimos en la mañana. ¿Sí? ¿Qué había allí que lo preocupaba tanto? Una partida de nacimiento. ¿El hijo de Gabriela Suárez? Está bien, del hijo de Gabriela Suárez. Señor Clemente, usted sabe que yo siempre he guardado la distancia, como me enseñaron en el ejército. Yo soy un sargento, suponiendo, y usted un general. Usted me puede mandar a callar la boca a mí cuando usted le dé la gana. Bueno, cuando yo esté haciendo una cosa que no me convenga. Pero por su respeto, por su consideración, señor Clemente, yo creo que usted está haciendo mal. ¿Qué sabes tú? Bueno, pero es que usted tiene a ese muchachito metido aquí en la cabeza desde hace tanto tiempo. Bueno, eso se lo dije yo a usted hace dos años. Señor Clemente, usted con todo ese poder, con todo ese dinero, y no puede vivir en paz. Yo supongo que eso es asunto mío, ¿no? Señor Clemente, yo se lo dije ahorita. Usted me puede mandar a callar la boca cuando usted quiera, pero en vista de que usted no me lo ha pedido, bueno, yo voy a terminar. Ese no es hijo suyo. Lo van a enredar. Ahora usted que está en mejor posición, mejor dicho, está más tranquilo, no está alborotado, está en su sitio, ahora le busca otra pata al gato. Tiene cuatro, no cinco, ni tres. Déjese de eso. Lleva a Grecia, Gerardo. Está bien, pero ya se lo dije. Sí, ya te oí. Don Tito, permiso. Que la pase bien. señor Clemente. Recibí en la gerencia esta carta. ¿Qué pasa con ella? Viene de la cárcel de mujeres, donde está encerrada la empleada aquella, y está dirigido a usted. Tú vete tranquila lo de su hija. Volveremos como a eso de las nueve, mija. Ay, después de las nueve y lo que haga falta. Figúrate, un día que no vas a ver a tu hija en esa cárcel, que la vas a ver en un teatro, haciendo lo que a ella le gusta. Bueno, ella quería actuar en un teatro. No es lo que le va a pasar esta tarde, pero... Pero es bello. Mi hija Nelly está tristísima porque no puede ir a verla. Pero me dijo que si le dan un chancecito así en los estudios de televisión, corre para allá. Julia, tiene la tarjeta, ¿no? Sí, aquí, mamá. Ay, mira, le das un abrazo bien grandotote a Gabriela. Se va a ver bella. Ay, yo estoy asombrada, Lucía, con las maravillas que está haciendo Gabriela. Pero si parece que son hechas. Cuando fuimos allá a visitar la semana pasada, bueno, me enseñó todos esos trajes y yo digo, no, esto es un gran modisto quien ha hecho todo esto, pero bueno, hijo de gato. No, mi hija, no es hijo de gato, es más allá. Mira, si yo vi lo que estaba haciendo, y es que me dije, bueno, mi hija se superó. Mira, yo he visto trajes que ha hecho ella, que bueno, materialmente me dejan a mí como una principiante. Bueno, algo tenía que salirle. Mira, ¿y van a dar premios en ese desfile? Un dedal de oro, según me contaron. Sí, va a ir gente de peso, gente muy importante. Ay, ojalá alguno de ellos haga algo por mi hija Gabriela. Ay, ojalá, de verdad. Ay, ya no íbamos a ir, Benavide. No, no, es que estuve con, con, con un cliente, hasta ahorita, estuve con él allí. Tú sabes, un pleito por un puesto de verduras en el mercado. Querían estafarlo, ay, Benavide, usted siempre defendiendo a gente pobre. Mal negocio defender a los pobres. Mire, es que yo soy el último romántico, el último abogado romántico de los tribunales. Por eso vivo yo allá al lado, ¿sabes? Mire, yo soy algo así como, como el vengador errante de los tribunales. Vamos, Benavide, que si no se hace tarde. ¿Saben una cosa? Anoche soñé que Gabriela iba a ganar. Sí, la vi así, princesa. La vi grande, bella, así como es ella. La vi en un torono, rodeada de gente importante. La vi triunfante, señora Lucía, triunfante. Y es que el tiempo está con ella y que Dios la bendiga. Vamos, Benavide. Bueno, Martín. Que se divierta, que se divierta, viejito. Es una invitación para un desfile. Un desfile de modas. de unas reclusas. Pensé que era otra cosa. Y es hoy. Es raro, ¿no? Las presas desfilando trajes. El mundo ha cambiado. Y me dan las gracias por mi colaboración. ¿Cuál colaboración? Bueno, es el protocolo, señor Clemente. ¿Me invitan? Si usted quiere, llamo para disculparlo. ¿Quién sabe quién le enviaría esa tarjeta, señor Clemente? Gabriela, ya está llegando la gente. ¿Quieres llegar o...? No sé. Los del jurado. ¿Están allí? Sí. Creo que llevo un poco tarde. ¿Cómo estás, Sarostari? Bienvenida, claro que no. ¿Cómo se siente? Bien. Muy alegre. Por aquí, vente, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. No se resupaba. Por aquí, mi amor. Creíamos haber llegado demasiado tarde. ¿Cómo está, señora Clemente? Muy bien, gracias. Me alegro. Pasen por aquí, que les voy a mostrar sus asientos. Sí, sí. Gracias. Falta algo. Pero todavía está en pará. Gracias el teléfono, señor Clemente. Gracias, Nora. ¿Aló, Grecia? Sí, señor. ¿No sabes de dónde está Leonora? No, señor Clemente. No la viste, ni te dejó ningún recado. No, bueno, la señora Blanca me dijo que salió hace como dos horas, pero no dijo adónde. Bueno, si te llama o aparece, por favor, que me llame aquí a la oficina. De acuerdo, señor Clemente. hay un joven que pregunta por el padre del señor Clemente. ¿Quién es? No sé. Mi nombre es David Rangel. Necesito hablar con el señor Martín Clemente. ¿Cuánto tiempo falta, Margarita? Creo que es menos de una hora. Tampoco, ¿sí? Ven, acompáñame. Acompáñame. Es un privilegio para mí tenerla. Pensé que no, que no venía. Yo también. Bueno, tuve compromisos, pero ya me los quité de encima. Gracias por haber venido. Se comunicó con su esposa. Mi marido está muy ocupado. Caramba. Bien, estas filas pertenecen al jurado. Ellos enseguida verán a acompañarles. Ay, mi amable. Si me permite, voy a informar que ya ustedes llegaron. Adelante. Gracias. Eleonora, ¿qué haces aquí? Nada. Vine, ¿y Tito? Tito está en la oficina. Lo veré esta noche. Eleonora, ¿estás segura? Sentí ganas de venir, madrina. Solo eso. Además, no creo que pase nada, nada más que un desfile de trajes y una obra de caridad. Gabriela, mira quién está aquí. ¡Carmen! Margarita, no me querían dejar pasar, pero yo conozco al jefe de guardia. Y bastante. Margarita, por favor. Vine a decirte suerte, Gabriela. Gracias. ¿Y el traje? Está ahí. Ay, pero ese es mi tela. No te lo dije, pues. Ay, pero era en serio, era la belleza, Gabriela. Lo hubieras visto, Carmen. Lo hizo y nada. ¿Y qué haces tú aquí, Margarita? Tú vas a desfilar. Margarita me está ayudando. ¿Y si desfilo, qué? Ya llegaron. La señora Ustari. ¿Y la señora Clemente? ¿Qué? Carmen, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo te dejaron entrar? Es un secreto. Es que deseaba venir a traerle suerte a Gabriela. Y la necesito. Carmen, ve a la sala. Sí, enseguida. Gabriela, en media hora exactamente empezamos. Recuerda que son gente muy ocupada. Sí. Yo le voy a decir a las demás muchachas. Está bien. ¿Lista? Bien. Carmen, por favor, a la sala. Sí, doctora, ya voy. La señora Clemente dijo. Yo le dije a Gabriela que estaba jugando con fuego. ¿Y por qué? Es un acto de caridad donde las reclusas desfilan y la gran dama da el premio. Pero, Gabriela, ¿y si te ganas el premio? Eso es lo que quiero. Eso es lo que necesito. Gabriela, ya vuelvo. Ay, chica, eso es lo que necesito. ¿Y si él? Él. Él va a venir. Eso me lo dio la directora. Gabriela, sí. ¿Qué va a pasar? Y tú vas a ser testigo de un milagro. Si todo sale como yo espero, como yo confío. dime, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Nada, nada. Y por favor, no menciones mi nombre. Hoy me llamo Angélica Márquez. Angélica. ¿Y si vas a estar en la sala? Por favor, no menciones mi nombre para nada, ¿sí? Dime, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Nada, tranquila. Tú solamente observa y míralo. Después hablamos. Ven a visitarme la semana que viene, ¿sí? Angélica, ¿quieres saber una cosa? Mira, me da como, como miedo. Al contrario. Te prometo que todo va a ser muy divertido. Muy divertido. No, no, después de ahí, yo no la tengo. Lo siento, no me va a cumplir. Pero, ¿cómo es posible que yo no pueda ver a mi hija, Benavides? Pero bueno, señora Lucía, son órdenes, órdenes. Usted sabe, ¿no? Asuntos de seguridad. Pero, ¿qué seguridad puede haber entre mi hija y yo? Por Dios, Benavides. Mire, ¿y si le mandáramos un papelito? Bueno, mire, usted sabe una cosa, sería cuestión de convencer al guardia. Ay, mamá, yo lo convenzo. Eso, eso. Porque usted tiene ciertos atributos, así, ¿no? De que yo, pues lógicamente carezco de ellos. Ay, por Dios, Benavides, usted siempre es igual. Y bueno, ¿y con qué escribo? Con este modesto bolígrafo. Ajá, con este mal. Hay mucha gente, ¿verdad, mamá? Bueno, ¿y qué le pongo? Bueno, que estamos aquí. Incluido su abogado, ¿ah? Que estamos aquí, incluido el abogado. Exactamente. Y que estamos pendientes de ellos. Bueno, pero ¿y dónde escribo? Eso no es problema, eso no es problema. Aquí, en este papelito. Aquí, aquí. Aquí. A ver, entonces, le pongo. Estamos aquí. Te queremos. Incluido su abogado. Bueno, estamos aquí. Bueno, sí, te queremos. Te bendice. Tú, mamá. Ahora, firma tú, Julia. Y. Ajá, yo te verá ahí. Véngase conmigo. Ahí está. Dame el papelito. Toma ahí. Vaya, vaya. Buenas. Dígame. ¿Usted no se acuerda de mí? ¿Usted es hermana de una de las reclusas? Sí, de Gabriela Suárez. Mire, yo aquí tengo un papelito. ¿Usted ve a la señora esa que está ahí? Es mi mamá. Y el señor es un amigo de la familia. Mire, nosotros le hicimos un saludo. Yo quería que usted se lo llevara un momentico. Si quiere, puede leerlo. está bien. En un momento se lo llevo. Gracias. En mala hora se le ocurrió a la directora invitarle. ¿Por qué? Anoche tú me dijiste que porque yo le tenía miedo a esa mujer. Quiero conocerla. Quiero perderle el miedo. ¿Y cómo sabes tú que va a estar ahí? Estará sin duda. No es la hija de una costurera. Bueno, según tú misma has dicho. Es hasta cierto punto lógico que esté. Eleonora, prometeme que no vas a hacer nada, que no vas a hablar con ella. Seguro que no. A menos que... ¿A menos qué? A menos que gane el premio y, bueno, en ese caso se lo entregaría yo misma. tú eres Gabriela Suárez. que una muchacha te envía esto. Gracias. ¿Tú venías en el autobús? ¿Por qué? Porque me fijé muy bien en todas y la verdad es que ahora no te reconozco. Yo no soy Gabriela Suárez. Soy una amiga de ella. Me dejaron aquí acompañándola. Gabriela se está cambiando. Le perdona, pero cuando esto comience usted no puede estar aquí. Si quiere le acompaño a la sala. Entonces, búscame dentro de cinco minutos. No sé si voy a estar en el teatro, pero si no lo hago, me acompañas a la calle. Con gusto. Gracias. ¿Dónde abrir un teléfono? Por aquí mismo, señor. Ah, gracias. Adaló. A Tito, por favor, de parte de Asdrúbal. Tito, ¿es Asdrúbal? Sí, Asdrúbal. Bonito embarque me echaste. ¿Quién, yo? Pues que yo pensé que tú estarías aquí, como vino tu mujer. Ahora resulta que no hay yo con quién sentarme. Ni siquiera con mi esposa, porque también forma parte del jurado. ¿Por qué no te solidarizas conmigo y te vienes para acá, hombre? Te tomas un trago aquí mientras termina este acto de beneficencia. ¿Dónde estás, Asdrúbal? ¿Qué hace mi mujer ahí? ¿En el desfile de la cárcel de mujeres? ¿Y el honor está ahí? Dame la dirección que yo voy enseguida. Siento mucho, pero el señor Clemente no ha llegado aún. Le pregunté por el padre del señor Clemente, señorita. Exactamente, el señor Martín Clemente. ¿Qué pasa conmigo? Miren, señora Lucía, esto va a comenzar de un momento a otro, ¿sabes? Ay, ay, Dios mío. Ay, ya, mamá. Tranqui, mamá. Va a ser bello. Mi hija de niña, ella quería, quería ser actriz, quería actuar, pero de verdad, aquí en este teatro, de actriz, de reír, de llorar, de que todo fuera bello. Hace años, tú eras muy niña, bueno, y mi muchachita también. Tu papá la trajo aquí a este teatro y en el escenario, bueno, eso me lo contaron ellos cuando regresaron de noche, ¿no? En el escenario había un mago y ese mago le pidió que lo ayudara a un truco que tenía que hacer. Y ahí salió mi muchachita tan bella, como si toda la vida hubiera estado en el teatro. Bueno, tu papá me lo contaba lleno de orgullo. ¡Shh! Perdón. Buenas noches. Para esta institución es un verdadero orgullo contar con la presencia de todos ustedes esta noche. Un desfile de modas puede ser considerado un acto social y, ¿por qué no? hasta frívolo. Sin embargo, en esta oportunidad no hemos querido hacerlo así. En esta oportunidad representa para estas internas personas que alguna vez cometieron un delito una superación, un esfuerzo. Gabriela, ¿y tu traje? Soy la número 18. Todavía hay tiempo. Gabriela, nunca te había visto así. Estás hermosa, linda y con ese traje va a ser increíble. Vamos a ver. con permiso, señor Clemente. Espero haya tenido un buen viaje. Gracias. Quiero hablarle de alguien, señor Clemente. Quiero hablarle de mamá y quiero aclarar algo. El primer modelo es una creación de Rosaura Enríquez. Bueno, como ustedes habrán notado, no soy muy experta en desfiles de moda, así que me permito presentarlo así. Rosaura Enríquez con un traje de noche. Aplausos. 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 Bienvenido, señor Clemente. Bienvenido.